Cada uno tiene su historia y son historias bien difíciles que si nos pusiéramos a platicar de veras los días difíciles, yo creo que no cualquier gente de la que opina aguantaría lo que aguantamos para cumplir un sueño, para llegar al lugar que tenemos, o sea, no crea que, ah, de su casa para acá, no, 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 fue mucho tiempo estar fuera de casa, sin mamá, sin papá y batallando, o sea, no, aquí las cosas no se regalan, se ganan y es por eso que a veces yo no entiendo, o sea, y al final de cuentas, pues, lo único que hacemos es lo que amamos hacer, que es cantar, ¿me explico? Y compartir nuestra música y lo hacemos con todo el corazón para toda la gente, entonces, pues los invito a que reflexionen, a que, bueno, si no les gusta, bueno, pues lo vamos a hacer mejor para la próxima. Pasa de largo, ¿no? Y todo bien, ¿no? Yo creo que hace falta amor en este mundo. Qué bonito eso, eso que dices, hace falta amor y hace falta que disfruten de la música, empatía sobre todo, que disfruten de la música que hacen las agrupaciones y lo vamos a poder disfrutar porque vienen otra vez a la auditoría. ¿Qué? Oye, que yo antes de empezar el programa le preguntaba a don René Camacho y quiero que me lo confirme aquí, la primer agrupación de banda de regional mexicano en el auditorio Telmex fue La Arrolladora, sí o no? Creo que sí. ¡Ah! Para que no se me anden parando el cuello otros que ya había varios ahí que, ¿no? ¿Estamos los primeros? No, La Arrolladora. Sí, te puedo decir todos los lugares que fue la primicia, La Arrolladora, las presentaciones, en abrir conciertos en lugares así grandes. Este, es el Auditorio de México, Benito Juárez, el Telmex, la Arena Monterrey, el Nokian en los Estados Unidos, en Los Ángeles, fue la primer banda que piso ahí, ahora es Microsoft y pues ya tenemos muchos años el Convención Center de San Joté. También fue la primer banda que abrió ahí. Entonces, puede ser que se me pasen dos, tres, ¿no? Pero hemos sido primicia en lugares para las agrupaciones que siguen, ¿no? Como bandas. Y nosotros hemos abierto mercado y nos quedamos admirados porque, pues digo, ¿por qué nosotros si no tenemos una trayectoria tan grande como para entrar a estos lugares? Pero el público reconoce al artista, ¿eh? Yo siempre digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues se dice fácil decir, pero hay anécdotas, hay historias que yo creo que el público no las conoce. Sí, entonces, si nos pusiéramos a platicar todo lo que traemos, no nos alcanza la noche. La verdad que sí, y qué sencillez, don René, y qué humildad porque el hecho de que nosotros como público, como fans de la banda, veamos que es una de las máximas agrupaciones del regional mexicano y que usted pronto diga, es que no sabemos por qué. Pues porque eso es un abandonón, porque obviamente se lo merecen estar donde están. Se hizo un trabajo muy grande.